La decisión en primera instancia fue proferida por el juzgado décimo administrativo oral de Medellín. Son 30 mil millones de pesos los que deberán pagar a los 48 propietarios del edificio Bernavento en la Loma de los Bernal y que fue implosionado en 2018 debido a las fallas estructurales. El fallo señala que el pago deberá ser asumido por 16 personas naturales, entre las que se encuentra Jorge Arisizaba, calculista también del edificio Space y la alcaldía deberá pagar el 20% de este dinero. Que hoy en la decisión de primera instancia el distrito tiene que pagar los 30 mil millones y cobrar a los particulares la otra suma y ahí viene una discusión. Hoy estas constructoras están en liquidación, entonces ¿de dónde va a salir el recurso? Allí es donde surge nuestra inquietud y finalmente nuestra labor como servidores públicos es proteger el patrimonio público. Por esta razón ya interpusimos un recurso a apelación para que el Tribunal Administrativo de Antioquia revise la decisión y falle en derecho. Las empresas condenadas en el fallo Promotora Contemporáneo S.A., Promotora Bernavento y Promotora San Felipe S.A. se encuentran en liquidación. Y aquí debemos aclarar otro ítem y es nuestra responsabilidad como distrito es vigilar y controlar que construyan de acuerdo a una licencia, licencia que otorga una curaduría, no nosotros como distrito. El juzgado también detalla en el fallo que el caso será trasladado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y la DIAN para investigar las presuntas irregularidades que se habrían identificado.